Este mismo tema, la senadora Bertalicia Carabeo Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena. Por favor, senadora. Muy buenas tardes, senadoras y senadores. Con su venia, senadora presidenta. Mi participación tiene como objetivo apoyar la propuesta de las dos personas mencionadas y en ese sentido quiero decir que las dos mujeres propuestas en estos momentos son feministas reconocidas tanto en México como en América Latina. Ambas son defensoras de derechos humanos de mujeres y niños y niñas. Laura Martínez, en el ámbito de niños, de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, en lo cual ella ha incursionado en repetidas veces para la defensa de estos, de los niños y de las mujeres. Dafne Cuevas, mientras tanto, en el ámbito legislativo, quien ha dado impulso al diálogo y la negociación en este mismo sentido. Ambas son dignas heredera de Elvia Carrillo Puerto, por lo tanto, dignas acreedoras de este reconocimiento que lleva su nombre, Elvia Carrillo Puerto. Las y los invito, senadoras y senadores, a votar por otorgar este reconocimiento a estas dos personas luchadoras por los derechos de las mujeres. Y que nadie, absolutamente nadie, a pesar de lo que se ha mencionado con anterioridad, podemos soslayar. Son unas luchadoras de las mujeres y por lo tanto debemos defenderlas. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra la senadora Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. Por favor, senadora.